Hola, buenos días para todos y todas y hoy pues quiero hacerles un videito contándoles una alianza muy bonita que hicimos con una marca que tiene productos de cosmética vibracional y que estoy maravillada con ellos. La marca se llama Terragua. Terragua llegó al consultorio en Antigar Son Ángeles con el propósito de apoyar el proceso, el crecimiento personal y todo el proceso de integración de cada ser. Entonces tenemos unos productos súper chéveres que inclusive pueden venir acá al consultorio, probarlos, disfrutarlos, que quedan súper bien para los regalitos de diciembre, para hacer el ritual del 24 y del 31, entonces les voy a contar más o menos lo que tenemos para que ustedes pues se alimen y vengan y vivan la experiencia Terragua que es súper, súper enriquecedora. Entonces hay como unos kitsitos, estos kitsitos, cada kit es de un arcángel, ¿sí? ¿Qué trae el kitsito? Trae, es un ritual. Entonces por ejemplo este que les estoy mostrando se llama True Love, que quiere decir como amor verdadero, amor incondicional. Entonces trae un jaboncito con el que uno se bañan todos los días por la mañana y si tienen la rutina de bañarse por la noche también lo pueden hacer. Dura aproximadamente un mes el tratamiento ritual y se bañan entonces con el jaboncito. El día que inician el ritual utilizan una sal, que es una sal pues con plantas, es una mezcla vibracional que tiene flores de vac, tiene aceites esenciales, ¿cierto? Esas salicitas son esas con eso, se echan la mitad al principio y la otra mitad el último día del tratamiento, o sea cuando llegamos al mes, ¿sí? O sea 15 días y 15 días. Y tienen un Aura Spray, que el Aura Spray también me encanta porque te ayuda todo el tiempo a recordar todo ese proceso de amor y que lo aplicamos como en forma de triángulo para conectar esa esa, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hacemos ese triángulo que representa como la unidad, la conexión con el Padre, inhalamos, ese olor es delicioso, me encanta, es para hombres y mujeres. Hay veces los hombres solamente quieren el jaboncito, entonces también pues no lo venimos aquí, sino también individual, aquí tenemos, hay muchos, muchos, muchos tratamientos rituales, ¿cierto? Entonces está todo pues con cada arcángel, armonía que es el arcángel Jofiel, amor incondicional que ya les dije que es del arcángel Chamuel, prosperidad que es del arcángel Uriel, evolution que es del arcángel Sathiel, serenidad Gabriel, la conexión pues con los alimentales y la salud que es Rafael, agua marina que es del arcángel Miguel, tenemos otros productos como jaboncitos que son por ejemplo gratitud y retribución para conectar el amor incondicional, los vendemos entonces en kitsitos, los tenemos también individuales y solamente pues resuenan con el Aura Spray o solamente resuenan con las salecitas para bañarse o con el jaboncito, entonces está súper chévere pues como, como todo el propósito sagrado que tiene esta marca. Inclusive miren que es muy bonito porque trae dentro de, dentro de él todas las instrucciones para que se haga el ritual adecuadamente, entonces miren que es, son unos rituales con propósito, si funcionan yo ya los estoy utilizando y estoy muy contenta con ellos. También ellos trajeron una línea de aceites esenciales que son súper chéveres, hay muchos, muchos aceites esenciales, nosotros tenemos aquí algunos como bergamota que son las goticas de la felicidad, melisa para conectar toda la relación como con el femenino interno, esa diosa interna, tenemos eucalipto que saben que es la esencia por excelencia de esa estructura ahora para avanzar y liberar procesos, tenemos el geranio que es súper importante en los procesos de liberación kármica, duelos, alpaca que es súper chévere para los dolores de cabeza, nivelar ese fuego interno, citronela que es una esencia que es limpiadora, protectora, tenemos meta que nos ayuda a la concentración, a bajar un poquito la frecuencia de la energía mental, cúrcuma que es súper chévere para elevar las defensas, como un antiinflamatorio también, tiene muchísimas propiedades, la naranja que son las gotas para liberar la ira, la rabia, la tensión, anticonflictos, son anticonflictos y la lavanda que saben que es la esencia por excelencia para meditar, entonces tenemos pues esos productos, los invitamos a que vengan y los prueben, aquí tenemos todos los testers para que vengan y primero pues lo sientan, sientan la energía, resuelven y conecten pues como con la vibración de esta marca tan especial, es una familia, es una familia canalizadora que tiene una gran conexión con las plantas, trabaja en geometría sagrada, están magnetizados vibracionalmente a través de cristales, entonces para mí es una alegría tener esa marca aquí en Natigar, son ángeles y pues los invito a que la disfruten y que vivan la experiencia, un abrazo muy grande, bueno también tenemos servicio a domicilio, entonces se comunican con Marisol o pueden venir directamente pues por ellos, estamos a disposición de todos, Dios los bendiga, un abrazo muy grande, que tengan un feliz y maravilloso día, chao.